Compañeros ñoños, ¿cómo están? Yo soy Víctor Urtegón. Hoy vamos a hablar de qué está pasando con Hasbro. Tengo que decir primero, yo sé que no había hecho muchos de estos videos. La verdad es que ya estaba cansado de siempre decir lo mismo, ¿no? Hasbro esto, Hasbro acá, Hasbro allá. Y inclusive cuando salió esta noticia, dije, tengo mucho trabajo, no voy a hablar de ella. Gust Cabrera, gran amigo, diseñoño en el grupo de Facebook, hizo un post increíble que voy a poner aquí. Y un análisis bastante interesante de algo que habíamos estado platicando. De hecho, era un video que íbamos a hacer acerca de qué era lo que esperábamos más para final de año. Porque no se sentía que viniera pues ninguna propiedad fuerte, nada grande. Y precisamente, y la consecuencia fue la noticia que imagino que en este momento la gran mayoría sabe. Y si no lo saben, es esta. Que Hasbro va a correr al 20% de su fuerza laboral. Pero creo que aquí lo que más tengo que decir, editorializando un poco, es las compañías gigantescas y transnacionales. Y sí, a lo mejor suena comunismo, pero por lo general, los errores no los cometen los consumidores y no los cometen los trabajadores. Como los cometen los ejecutivos. Los directores, los CEOs, son los que toman las decisiones que hacen que terminemos aquí. Y no son los que pierden el trabajo. Cuando a las compañías les empieza a ir mal, lo primero que hacen es pasar esas pérdidas al consumidor. Hasta que el consumidor no puede pagar más. Y entonces, desafortunadamente, no son los directivos, ni los grandes ejecutivos, ni siquiera los inversionistas los que terminan cortándose el sueldo. Siempre es la gente. El que la gente pierda su trabajo, o el que una compañía, que esencialmente en algún momento hizo tan feliz a tanta gente, esté sufriendo de esta manera, no es bueno. Obviamente son consecuencias de malas decisiones. Y quiero ser muy claro con que no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de cómo llegamos aquí, porque todos sabemos cómo llegamos aquí. No es algo que podamos hablar nada más de Hasbro. Es algo que estamos viendo con un montón de cosas. Y hay diferentes razones. Tengo un video casi completamente grabado acerca de estas razones. Pero una vez más, ya no quería seguir tocando el mismo tambor. Voy a hablar de ellas muy rápido, nada más aquí, aquí nada más para dar referencia. La primera es un término que yo ocupo, Wishful Marketing. Que es hacer marketing no para la gente que te va a comprar tu producto, sino para la gente que te gustaría que te comprara tu producto. Sin importar que la consecuencia sea que pierdas a tus consumidores actuales. Esto es lo que estamos viendo constantemente. La segunda que estamos viendo es un video que sí quiero sacar, que estoy editando y que estoy escribiendo. Que se llama The Halo Effect. El Halo Effect es un concepto de mercadotecnia que habla de cómo una compañía, una marca siempre busca una percepción positiva. Porque existe y hay estrategias y no es un concepto tan abstracto como podríamos creer en algún momento. De bueno, Disney nada lo está haciendo por caer bien. Hay más alrededor de esto. La tercera es porque hay muchos incentivos financieros por hacerlo en base a scores de ESG, que tienen que ver con cómo se piden préstamos. Esto aunado obviamente a un mundo post-COVID, streaming, recesión, devaluación, bla, 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 bla. Están haciendo una tormenta perfecta para que todas estas compañías multinacionales y gigantescas de entretenimiento estén sufriendo ahorita como no lo habíamos visto en muchísimo tiempo. Y es aquí donde estamos, ¿ok? Este es un resumen muy pequeño de por qué llegamos a donde estamos. Nada más una untadita. Porque hay muchísimo de qué hablar más allá de esto. Porque este video lo que quiero realmente hablar es que sigue. O sea, ya sabemos por qué estamos aquí. Hace un año y pelos, Chris Cox llegó y dijo 2023 va a ser el mejor año de Hasbro. Tal cual. Y habló de todas las cosas que se venían. Habló muy emocionado de la película de Dungeons & Dragons. Y habló muy emocionado de la película de Transformers, Rise of the Beasts. Y habló muy emocionado de las nuevas licencias que se venían de Disney. Y habló muy emocionado de cosas de Nérficos por el estilo. Y de la mano con todo eso que se dijo, este tuit que envejeció increíblemente mal de Hasbro. Donde precisamente hablan de cómo iban a crecer un 50% con su famoso Blueprint 2.0. Que es de lo que les acabo de hablar. Que fue lo que Chris Cox dijo acerca de todas las cosas en las que iban a invertir. Entretenimiento, nuevas licencias, juguetes. Que hay otra cosa. Aquí muy importante que la gente se olvida cuando hablamos de una transnacional como Hasbro. Y es que, aunque en este canal hablamos muchísimo obviamente de empaque. Y de coleccionables y de cultura geek. Y por lo tanto, pues siempre terminamos hablando de Marvel Legends. Y de Black Series. Y de las implicaciones que tienen esto para un consumidor. Por 30 añorón, 20 añorón, 40 añorón. Que va y que quiere tener su figura de Luke Skywalker. Este tipo de compañías, este tipo de entretenimiento. Es algo gigantesco. Que va mucho más allá a cualquier cosa que tenga que ver con una figurita de plástico. Y esto es el problema verdadero de Hasbro. Y es de lo que muy poca gente habla. Hasbro, su línea de coleccionables es una parte medianamente pequeña. Hasbro es la compañía más grande de juguetes del mundo. Y como tal, tiene un montón de subsidiarias. Tiene Wizards of the Coast. Que se encarga de toda la parte de Magic the Gathering. Que se encarga de toda la parte de Dungeons and Dragons. Tiene una parte gigantesca de juegos de mesa. Que tiene Monopoly. Que tiene un montón de cosas por el estilo. Tiene videojuegos. Y además también tiene una parte que se dedica a estar haciendo entretenimiento. Que iniciara como una compañía. Empezara como Hasbro Studios. Luego se transformara en AllSpark. Luego fuera absorbida por un montón de compañías. Como Entertainment Want. Para luego terminar siendo ahorita bajo una sola sombrilla. Algo que se llama Hasbro Entertainment. Y de hecho, en agosto del 2015. Compró seis estudios de videojuegos. Que son Skeleton Key, Atomic Arcade, Unmanned Studio, Archetype Entertainment, Duke Games y MTG Arena. Precisamente para ocuparlos para desarrollar varios de sus juegos. Con diferentes propiedades de Hasbro. Pero también está vendiendo licencias para otros estudios. Como Larian Studios. Que obviamente hizo ahorita el juego del año. Baldur's Gate 3. Que ocupó su licencia de Dungeons & Dragons. Pero además está haciendo juegos de Scrabble para móvil. O para teléfono celular. Y muchísimos juegos de estos. Hay que entender que ahorita los juegos que más dinero dejan son los juegos de celular. Y Hasbro, teniendo las licencias más importantes de juegos de mesa. Créanme que no lo ha dejado ir. Tiene un montón de licencias vendidas. Y un montón de estudios en desarrollo de videojuegos móviles. Para este tipo de proyectos. Esto es un mundo entero. Porque hay un montón de adquisiciones. Y de cómo se dio Chris Cox. Es un video completo para otro día. Lo único que tengo que decir al respecto. Es que Hasbro hace muchas cosas. Y el mundo de coleccionables. Y las cajas de plástico. Y todo en lo que nosotros nos desenvolvimos durante tanto tiempo. Es una parte diminuta. Porque esto tiene que ver. Con la verdadera razón por la cual estoy haciendo este video. No es para decirles todo esto. Que ya lo habíamos platicado. No es para decirles que. Obviamente las ventas están bajando. Porque Disney se está desplomando. Y perdón si alguien le ofende. Lo que le tengan que decir. Esto no es un editorial de mi parte. Simple y sencillamente. Si viéramos mes con mes. Y propiedad tras propiedad. Tras propiedad que Disney ha estado poniendo. Ya sea en películas. O en series. En su plataforma de Disney Plus. Veríamos que constantemente. Menos gente las está viendo. Y esto lo estamos viendo en todos lados. Entonces el entretenimiento. ¿Cómo lo conocemos? Se está transformando. Quiero pensar. Y déjenme en los comentarios ustedes cómo se sienten. Pero quiero pensar que muchos. Están un poco hartos y aburridos. De estar viendo constantemente el mismo entretenimiento. Y sobre todo bajo la nueva métrica que nos están dando. Que muchas veces es inverosímil. Y se siente que no necesariamente es para mí. Al cambiar de mercado. Obviamente aún no he encontrado ahorita un nuevo público que lo consuma. Un nuevo público que compre las figuras. O un nuevo público que compre las playeras. Las loncheras. Etc. Etc. Y todas las licencias. Y ese es el segue que quiero ocupar para lo que se trata este video. Porque realmente lo que queremos hablar aquí es de esta nueva noticia. Que nos dejó el gran amigo del canal Nano Ovalle. Muchas gracias Nano. También fue uno de los que nos puso uno de sus artes de chabelo en Halloween. En fin. Lo interesante aquí es esto. Y esto es de lo que quiero realmente venir a platicar. Es Hasbro y McFarlane. No es necesariamente una unión que vamos a ver en el que McFarlane va a empezar a hacer Marvel Legends. Ni Star Wars. Ni nada por el estilo. McFarlane sigue teniendo DC. Sigue teniendo lo que sigue teniendo. Pero aquí la parte importante que hay que recordar es que McFarlane. La única licencia propia como tal de ellos es Spawn. Está en su logo. Hasbro tiene muchas licencias. Literalmente compartiendo o vendiendo sus licencias. O distribuyendo sus licencias para McFarlane. En su línea de Transformers. Power Rangers, G.I. Joe y Dungeons & Dragons. Con su línea de Page Punchers. Page Punchers tiene dos escalas. Una de 3 pulgadas y una de 7. Y por lo general vienen con un cómic. Creo que este va a ser el futuro de muchísimas marcas. El empezar a abrir sus licencias. Pero las licencias que están abriendo no son licencias comunes y corrientes. Son licencias que en el último año los cómics dejaron sus casas productoras. O que encontraron casas productoras en casas muy, muy pequeñas. Me refiero a las marcas de Power Rangers que lo hacía IDW y ya no lo hace. G.I. Joe que también lo hacía IDW. También perdieron la licencia. Dungeons & Dragons que hasta donde me parece. Aquí a lo mejor estoy completamente equivocado. Porque además Dungeons & Dragons tiene un montón de diferentes tipos de distribuidoras. Y cosas por el estilo. Me parece que tenían su propia editorial y su manera de distribución. Si alguien sabe más de esto me voy a disculpar. La mera verdad es que no lo hace suficiente. Y Transformers que también IDW perdió la licencia. Power Rangers que ahorita está con Boom Comics. Ahí todavía hay un trato medio extraño con Dungeons & Dragons. Que creo que a la fecha siguen publicando Saturday Morning Cartoons. Es la única licencia que sigue con IDW. Pero tanto Transformers como G.I. Joe están con una nueva casa de cómics. Que se podría considerar independiente. Que es bastante grande. Porque ellos publican todos los libros de Robert Kirkman. Dígase Invincible, dígase Walking Dead. Que se llama Skybound. Pero lo más importante es que Skybound es una compañía hermana o prima de Image Comics. Que obviamente uno de los socios fundadores y dueños es Todd McFarlane. Creo que lo que está empujando aquí más que nada es. Son cuatro compañías que no tenían casa como tal. Pero la licencia estaba muy viva. Tenía mucha carnita. Las separan, las mandan para Skybound que es parte de Image. Power Rangers es parte de Boom Studios. Que es un estudio pequeñititititititito. Que yo creo que estaban haciendo hasta Kickstarters. Para poder sacar los cómics de Power Rangers. Y creo que de este lado viene la pedrada. Viene de Hasbro intentando empujar y revitalizar sus marcas a través de cómics nuevos. Porque todas estas propiedades que están iniciando con Page Punchers. Son propiedades que se están revitalizando. O que se revitalizaron ya sea en octubre o en noviembre de este año. Cómics que acaban de salir o empezar. De hecho el más interesante de todos es G.I. Joe. Donde no nada más acaban de cambiar de casa. Skybound. Sino que además regresaron al legendario escritor Larry Hama. Que es uno de los escritores principales. Que le dio vida a muchísimos de los personajes originales. Muy probablemente van a ser figuras de tres pulgadas. Que no existen en propiedades de Hasbro. Aunque Transformers tienen muchas escalas. Unas chiquitas, otras granotas, otras medianas. Y hay de todos los Transformers abajo del sol. No hay muchas líneas de Power Rangers. O inclusive Dungeons and Dragons en escala pequeña. El problema principal con el que se encuentra ahorita Hasbro, Disney y muchas de estas compañías. Es que en el momento de ellos producir sus propias películas, entretenimiento, figuras de acción. Lo que ustedes quieran es que terminen absorbiendo el gasto completo. Y es algo que Disney había sido muy inteligente. En empezar a mover sus licencias para que otra gente tomara esos gastos. Porque ellos en realidad no producen juguete. Después de que a principios de septiembre y a finales del último cuarto. Se desplomaran todavía más las acciones de Hasbro. A un bajo que nunca habíamos visto. Inclusive más bajo de lo que había hecho el video de este año. Es muy probablemente el futuro de muchas marcas. Empezar a descentralizar y a mover sus licencias. Porque conforme empieza a bajar el interés por este tipo de propiedades. En general, las propiedades en las que esencialmente estaba anclado no les está yendo tan bien. No es tan bien como les iba antes. Igual que con Star Wars. Igual que con bla, 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 bla. Y no me queda de otra más que acordarme de lo que pasó con Marvel cuando empezó a vender cada una de sus licencias. Si alguna vez se habían preguntado por qué Spider-Man no vivía con las películas del MCU. O por qué le pertenecía X-Men a Fox. Es precisamente por qué Marvel después de llegar a la banca rota empezó a vender licencias. Creo que Hasbro no está ahí. No está vendiendo licencias, pero definitivamente está buscando a alguien que le produzca en particular producto de bajo costo. Y nadie hace producto de bajo costo como McFarlane. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para nosotros? ¿Qué es lo que sigue para ustedes? ¿Qué es lo que sigue para el entretenimiento en general? Hasbro no es el mismo Hasbro de hace dos años. Tanto en sus licencias como en sus productos. Disney definitivamente no lo es. Estamos viendo el resurgimiento y el surgimiento de nuevas marcas. Estamos viendo el resurgimiento y el surgimiento de nuevas propiedades de entretenimiento. Que están tomando al mundo por sorpresa. O sea, el entretenimiento no se ha acabado. Los coleccionables, los juguetes, la pasión no se ha ido a ningún lado. La gente sigue diciendo que... Ah, es que la gente está harta de los superhéroes. Yo no creo que la gente esté harta de los superhéroes. Invincible está haciendo un hitazo. Yo creo que la gente está harta de los mismos superhéroes y de las mismas historias. La gente está harta de promesas vacías. ¿Qué termina sin entregar lo que el consumidor quiere? ¿Qué sigue para nosotros? ¿Van a seguir comprando Hasbro? Yo no es que odie a Hasbro, pero no tengo casi nada de interés en nada de sus nuevos productos. Sinceramente. Hay un par de Spider-Mans que todavía me interesan porque obviamente me gusta la propiedad. Me gusta el Scarlet Spider muchísimo. Me gustan algo de lo de Star Wars clásico, obviamente. Pero la gran mayoría de las propiedades nuevas tanto de Hasbro como de Disney. Perdón, o sea... Pero por el otro lado, en la otra mano, estoy muy interesado con otras líneas nuevas que están saliendo. Tanto de juguetes como Fury Planet, como algo de anime. Estoy disfrutando muchísimo de eso. Entonces, pues, creo que era normal. Creo que es el pimentado péndulo que empezó por un lugar en el que todo el mundo estaba consumiendo lo mismo. Y ahorita, lo irónico es que las cosas se están descentralizando. Y eso me da gusto. Eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto que todos podamos celebrar nuestros gustos diferentes. Que no todos tengamos que ir corriendo a ver la misma película. Va a haber cosas para todos. Lo único que tienen que hacer es bajar el presupuesto de las películas para que deje de ser tan importante que sean un hitazo. Y tengan un poquito más de libertad creativa los creadores y no los ejecutivos esperando una devolución de su inversión. Y creo que cuando eso pase y cuando las películas empiecen a costar otra vez 50, 40, 30 millones de dólares como Godzilla y la gente no esté tan preocupada por triplicar su inversión cuando se invirtieron 300 millones de dólares en hacer algo de entretenimiento vamos a poder empezar a tres proyectos de pasión y no películas blandas diseñadas con tablas de Excel y lo que parece ser inteligencia artificial. Son nuevos renaceres. Desafortunadamente para esto tuvieron que perder el trabajo muchísima gente en una economía increíblemente difícil donde cada día es más, más, más caro ir al cine y consumir este tipo de productos. Y es el mundo en el que estamos viviendo, no se los tengo que decir. Y este es mi editorial. Y ya, me voy. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima. Yo sé que no he estado haciendo muchos de estos videos. Ya se llegaron hasta el final, les cuento. Es porque no quería convertirme en el canal que odia Hasbro. No, no. Y yo sé que eran los videos que estaban teniendo más views pero era lo que realmente estaba sucediendo. Y por eso, por eso dejamos hacer un poquito estos videos. Quiero empezar. Definitivamente vamos a seguir rediseñando empaque. Vamos a seguir rediseñando muchísimas cosas. Y vamos a seguir analizando. Y vamos a seguir viendo conceptos. Todo eso va a seguir. Nada más, ahorita he tenido mucho trabajo para seguir haciendo. Yo estoy haciendo dos rediseños ahorita importantes. Uno del logotipo de Mythic Legions y otro precisamente del póster de Strange World. Porque hay cosas interesantes de que hablar al respecto. Pero no quiero seguir rediseñando cajas de Hasbro, sinceramente. Porque creo que ya todo lo que se tenía que decir, ya se dijo. Aunque les voy a ocupar de ejemplos para un par de videos que vienen. Y es ahí donde quiero terminar esta conversación. Porque es una conversación al final del día. Obviamente tengo que, como siempre, darle agradecimiento a todos nuestros patrones. A Normita Medina y a Notji. Ya no es el licenciado. Notji y Lorlor. Muchísimas gracias. Y, este... Déjenme sus comentarios. Ustedes qué creen. ¿Qué sigue? Y ya. Nos vemos. Cuídense mucho. Un gran abrazo. Bye.